Oye, Ricky Martin, ¿cómo le va a ir con este...? Bueno, ya está casado, pero falta como la fiesta. Vamos a ver, Ricky Martin. Fíjate que hay... Esta relación, si te dan cuenta aquí, esta relación, él oculta algo. Él oculta una relación con otra persona. Un reguetonero o con... Sí. ¡Qué fuerte! Maluma, con Maluma, baby. No me lo digas. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Dice que vaya a tener una niña o la llegada de una noticia de una niña y esa relación va a llorar mucho, va a sufrir, porque se va a dar cuenta que no lo ama esa pareja. Ramsés, fuertes declaraciones. ¿Puedes venir otra vez, por favor, para que nos sigas diciendo qué va a pasar? Y ya saben, hay redes sociales que nos inviten. Así es, que te busquen y bueno, que continúe.